En la presentación de una campaña importante que se está desarrollando desde la asociación Amigos del Sahara Libre, como sabéis una asociación que tiene ya una larga trayectoria en la provincia, de compromiso social, de compromiso social con un pueblo hermano, con un pueblo que cuando tienen noticias de ellos y de ellas a través de los medios de comunicación, que casualmente es de manera muy esporádica, por desgracia, y cuando veas a personas mayores que portan en su mano documentos nacionales de identidad del Estado español y que reclaman que no la abandonemos, pues la verdad que nos quedamos muy sorprendidos. Pero como digo, esta asociación que lleva ya muchos años trabajando en la provincia y trabajando allí y también en los campamentos saharaui, nos planteaba el que hiciésemos aquí esta rueda de prensa un poco para que institucionalmente desde el ayuntamiento les pudiésemos apoyar, pues lógicamente nosotros no podíamos decirles que no, por varias cuestiones. He dicho que hacen trabajo a pie de campo allí en los campamentos saharaui y hoy nos acompaña Nadia, que es enfermera del Hospital Princesa y que además es la responsable dentro de la asociación Amigos de Sahara Libre como responsable del área de salud. Nos acompaña también Pago Gutiérrez, su presidente. Tanto la labor que se hace en los propios campamentos como la labor que se hace de educación y de educación socialmente aquí en la provincia es muy importante por parte de esta asociación. Todos sabéis y nos habéis acompañado en muchas ocasiones cuando vienen los niños y las niñas durante los meses de verano, pero la asociación no hace solo ese trabajo, es un trabajo que dura prácticamente todos los días del año. A través de la concienciación, y en eso Paco tiene mucho que ver como portavoz y casi como martillero diario de ese recuerdo ético y de ese compromiso social que tenemos nosotros como españoles y como españolas con el pueblo saharaui y también en otras ocasiones como hoy en la presentación de una campaña. Hace muy pocos días, el viernes de la semana pasada, venía Ana de hacer una estancia allí en los campamentos y la verdad es que yo las fotografías que he visto me han dejado sorprendido y desolado. Me han sorprendido por la potencia y los destrozos que generan en el desierto del Sahara las lluvias torrenciales que ha habido en las tres últimas semanas y desolado porque el estado en el que se encuentran cinco campamentos, pues absolutamente demoledor. Hay más de 12.000 viviendas hundidas, hay gente de nuevo viviendo en carpas y en tiendas de campaña y hay regiones que son absolutos pantanos, son más de 300 kilómetros cuadrados los que se han quedado hundados con profundidad en algunos casos de más de un metro de agua y en estos días que ya se ha empezado un poco a evacuar el agua, la gente está viviendo en condiciones no me gusta decir el término infrahumano, pero en condiciones de insalubridad absoluta. Estamos viviendo en el barro. Cuando hace unos días Paco nos comentó esa situación y además con el compromiso de este ayuntamiento que es posible que algún representante municipal pueda acompañarle a conocer el estado de estos campamentos en las próximas semanas, nosotros nos pusimos a disposición de la asociación en dos sentidos. Uno, en fomentar esta campaña de recogida de alimentos, alimentos que no sean perecederos y también algunos otros objetos que pueden ser útiles para desarrollar lo que nosotros entenderíamos casi como vida cotidiana aquí y la realidad es que vida casi de supervivencia en el desierto. Y por otra parte también estamos buscando una dependencia municipal donde ellos puedan durante el tiempo que dura la campaña albergar y guardar esos alimentos y esos bienes que nos van a demandar. Por lo tanto, yo, Ana y Paco, os quiero trasladar en primer lugar la felicitación como representante del ayuntamiento de Linares y como representante de la ciudad de Linares porque es muy importante el trabajo que hacéis. Esto es puntual, el que estemos hoy en una campaña. Creo que el trabajo continuado es lo que a vosotros y a vosotras como asociación os avala y desde luego tenéis que saber que nosotros como ayuntamiento estaremos siempre al lado del pueblo saharaui estaremos siempre apoyando campañas como esta y yo particularmente como concejal pero sobre todo como Daniel Campos os quiero felicitar por el trabajo que hacéis. Porque, se lo decía hace un momento a los compañeros de la prensa de aquí de Linares muchas veces suceden cosas en los campamentos que están ahí a 1200 kilómetros de donde nosotros vivimos de las que no tenemos ninguna noticia. Y en cambio suceden otras cosas, a lo mejor en el Banco Central, de Frankfurt que está a la misma distancia o en Londres y nos llegan noticias todos los días que nos inundan los medios de comunicación. Por lo tanto, ese trabajo que vosotros hacéis, de concienciarnos, de educarnos a nosotros como sociedad pues viene a ser imprescindible. Así es que, bueno, buenos días. Desde el día 16 o 17 es cuando empiezan las lluvias a inundar los campos de refugio. Parece que aquello hoy se recibe con mucha alegría porque como allí nunca llueve pues la gente de aquello lo empieza a coger con un poco de alegría. Pero ya empiezan las preocupaciones cuando hay un día y otro día y otro día y no para de llover y no para de llover hasta que empiezan las viviendas, pues empiezan a derrumbarse. Las viviendas son viviendas de adobe. Y tenemos aproximadamente 10 o 12.000 viviendas que se han derrumbado. En Dagla, esto que voy a decir son, como dijéramos, provincias. Allí se llaman huilallas. En la huilalla de Dagla, 2.407. Familias que se han derrumbado la casa. En Bajador, en Asmara, 3.000. En AUSES, 2.500. Y en el AYUN, 2.100. En total, unas 12.000. Ahora mismo tenemos contabilizados, según las datas que nos están llegando, aproximadamente unas 50.000 personas que están viviendo a la intemperie. Otros se refugian en los coches, otros en los containers, en fin. Y las pocas viviendas que se han quedado en pie, pues en una jaima que tiene 4x4, la otra noche me llamaban y me dijeron que había unas 25 personas dentro, allí refugiándose de la inclemencia del tiempo. A raíz de esto, ¿qué es lo que hacemos? Pues rápidamente nos ponemos en contacto con la madre de los ayuntamientos, que es la diputación, y le decimos en la situación que estamos, le presentamos un proyecto, un proyecto express, y nos aprueban 9.000 euros. De esos 9.000 euros son para comprar lona para hacer jaima, las casas que ellos tienen en el desierto, para cemento, y comida y agua. Ese dinero esperamos, yo creo que va a ser casi imposible, porque el viaje nuestro está previsto para el día 6. O sea, para la semana que viene, el viernes, nos tenemos que ir para allá. Si tuviéramos el dinero, nos lo llevaríamos. Si no, pues estoy preparando otro viaje para irnos a otra delegación, ahora mismo vamos 6. Y en diciembre hay otro viaje que sería del 5 de diciembre al 12 de diciembre. Y entonces llevaríamos el dinero y lo entregaríamos a la autoridad de allí, a la Medioluna Roja Internacional. ¿Cómo está respondiendo la provincia? La provincia está respondiendo bien. Nosotros hemos mandado toda la documentación y una petición de ayuda a todos los ayuntamientos, a los colegios, a las entidades, a los partidos políticos, a todos los partidos políticos del INAHR, les hemos mandado la documentación para que nos ayude. A nivel provincial exactamente igual. Y lo que estamos pidiendo es harina, arroz, aceite, azúcar, legumbres, pasta, leche, empolvo, en fin, y dinero, porque lo que queremos es comprar cocina de esas que había antiguamente de cuatro fuegos para hervir el agua, porque el agua está ahí contaminada. Estamos haciendo gestiones con agua de cazorla y con agua de jaén y con agua de la paz de marmolejo. para que nos den algunos, bastante agua, ¿no?, para mandarlo para allá y todo lo que podamos recoger lo tenemos que tener el día 21 de noviembre en el puerto de Alicante. Y los pueblos que ahora mismo, hasta ahora mismo, han respondido, en Andúja se está organizando una fiesta para el día 4, donde van a participar los colegios, la institución y todo eso. En Villanueva de la Reina nos acaba de llamar el ayuntamiento diciendo que mañana, sí, mañana viernes, hay que ir a recoger alimentos. En Marmolejo se está organizando una gala flamenca para comprar las cocinas. En Jodas nos ha llamado el ayuntamiento para darnos manta. La diputación, como he dicho antes, 9.000 euros que estamos esperando. En Alcalá de la Real también están organizando otro evento. En fin, tenemos más de 40.000 niños ahora mismo sin clases. Las clases han caído porque han estado a doble y entonces pues han caído y tenemos los niños que ahora mismo no van a la escuela. Y hay una cosa que el pueblo saharaui siempre es optimista y tiene una moral de hierro. Llevan 40 años en el desierto allí, como decía Dani, pues nos preocupamos muy mucho de Bankia, del Rato, del Bárcena y todas estas entusas. Y estas familias que son hermanos nuestros pues llevan 40 años allí olvidados y ya está. Y digo que tiene una moral de hierro porque con lo que ha yo vivo se han hecho algunas pozas muy grandes y anoche me llamaban y me decían que hoy, que por la tarde habían estado en la playa, que habían estado bañando, que había agua limpia y que se habían estado bañando, ¿no? Y bueno, pues esta es la situación que estamos ahora mismo pasando con el pueblo saharaui. Estamos inmenso en una campaña de recogidas de alimentos y bueno, aquí tenemos un número de cuentas donde se puede ingresar el dinero. También la asociación va a organizar una comida que puede participar todo el que quiera. Se lleva su comida y por participar tiene que dar 5 euros y la bebida la pone la asociación previo pago, ¿no? Para sacar más fondos. Y en fin, estamos en una campaña un poco dramática. Afortunadamente podemos decir que no había ninguna desgracia personal, ¿no? Pero prácticamente toda la infraestructura se ha caído, todas las casitas se han caído y lo que... No sé lo que me voy a encontrar, pero por lo que me ha dicho Ana, que acaba de llegar, pues creo que aquello va a ser un poco dantesco. Y eso es lo que yo os pido a la opinión pública y a los medios de comunicación que le echéis una mano para que la gente, el pueblo pueda responder y podamos ayudarle a estas familias que se han quedado prácticamente de nada. No sé por dónde empezar, porque tengo todavía imágenes grabadas en mi mente que no soy capaz de borrar, ¿no? Porque, bueno, creo que ha sido, junto con la primera vez que yo fui a los campamentos, que me quedé impactada de lo que era. Esta vez vengo no solo impactada, sino preocupada. La verdad es que es muy fuerte ver cómo llueve un día detrás de otro, un día detrás de otro cuando en los campamentos nunca llueve. Yo había momentos en que decía, es que tenemos el mar en el desierto, el mar en el desierto. Es decir, eran minutos y minutos de transcurrir por una carretera con un coche y el agua no terminar, estancada. Repercusiones, pues, aparte de lo que ya han estado comentando, que se han caído todas las casas porque son de adobe, entonces con el agua se caen, están esperando a que salga el sol. Eso significa que cuando se seque el adobe, se resquebraja y se cae. Es decir, que las que quedan, puede ser que una gran parte vuelvan a caer. Independientemente de infraestructura a nivel social, como son los colegios, parte de los hospitales. Esta mañana, bueno, yo he salido de trabajar a las 8 y me he entretenido un poquillo porque además me ha llamado una de las enfermeras de uno de los dispensarios. Y bueno, y le preguntaba que qué tal. Y dice, Ana, ahora están viniendo, pues, las diarreas, las consecuencias de la mala salubridad. Diarreas, fiebres, deshidrataciones, etcétera. Es decir, que aparte de lo que es la vida normal, pues, tiene repercusión a nivel sanitario, ¿no? Entonces, bueno, no sé cómo, la verdad es que no sé cómo van a salir de aquí porque además yo publicaba en el Facebook, yo no soy muy amiga de las redes sociales, no porque, sino porque no las manejo con amplitud y con, ni me sé manejar en ellas. Pero mi hijo publicó un vídeo que ha sido la primera vez que ha ido a los campamentos y la verdad es que yo decía, madre mía, el pobre encima de que va la primera vez aquí y se encuentra con esto. Y ha reflejado lo que él ha sentido en esos momentos. Y yo preguntaba, me preguntaba a mí misma, vamos a ver, ¿qué repercusión a nivel social ha tenido? Es decir, si no es porque nosotros, las asociaciones, los miembros de las asociaciones, hemos hecho impacto en redes sociales, el gobierno, bueno, da igual que sea de derechas, que sea de izquierdas o que sea del centro. No ha tenido ninguna repercusión social. Es decir, como si 300.000 personas que viven en el desierto más inhóspito del mundo, que por eso le llaman la jamada argelina, viven y nadie se acuerda de ello. Y ahora, en un problema como es unas inundaciones, pues menos todavía. Esta mañana venía yo oyendo en la radio que en Girona, pues, ha habido un terremoto o un movimiento sísmico del 6, no sé cuánto de la escala Riches. Eso sí sale en la tele. Sin embargo, 300.000 personas que se están muriendo, se están muriendo, ya de por sí siempre se están muriendo porque no es su sitio, no es su territorio. Ahora, más todavía. Entonces, bueno, yo querría desde aquí hacer una llamada de atención a que yo ya no a nivel político, simplemente como conciencia humana. Gracias. 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 Gracias.